Vamos a empezar a hablar, si te parece, de todo lo que fue el 2019, un año bastante importante. Teniendo en cuenta después lo que pasó este año, vamos a hablar un poquito de lo que fue el año pasado. Buenísimo, a ver, el 2019 fue un año brillante para el equipo, para nuestro equipo. Nosotros fuimos el equipo que tuvo dos campeones provinciales, cerramos el año con dos campeones provinciales. Es el único equipo en Córdoba que pudo lograrlo junto a mi amigo Martín Vilavich, que me dio un hermano muy importante. Es importante que lo nombre porque todo, si bien yo puedo trabajar como jefe técnico, también soy compañero y amigo de todos los que están trabajando conmigo. Y sin ellos no hubiese logrado nada, esto es como un trabajo de equipo. Pero bueno, logramos volver también a la carrera a Matías Irarte Monserrat, ganando por Nocao en Villa María. Los campeonatos provinciales en Nocao a las Drogas y Nuevos Valores son dos campeonatos que tiene Molina Vox, siempre tiene campeones, en este momento lo tuvimos a Gino Cepeda, ganando una pelea formidable. Después, la posibilidad del título provincial con Leónel Busto, que realmente fue formidable la manera en que lo ganan, fue algo increíble. Con todo lo que un título provincial significa para un boxeador y para un equipo. Así que el año pasado, el año 2019 fue uno de los mejores años del Team Molina Vox. Pasó al profesionalismo Brian Alanda, haciendo una excepcional pelea en Buenos Aires, que lamentablemente se la dieron perdida, pero que fue una actuación impresionante. Bueno, uno sabe muy bien que el boxeo de visitantes es bravo a la mano, ¿no? Y bueno, pero hicimos realmente un trabajo muy fino, muy fuerte el año pasado. Realmente la pasamos muy bien en el sentido de los festejos y la pasamos con mucho sacrificio en el momento de la preparación, porque sin sacrificio no hay victoria. ¿Y qué te genera a vos, como decías, que uno de tus pupilos pasa el profesionalismo? Y bueno, yo soy coach y entrenador, y que una persona, sea o no mi pupilo, logre su objetivo, en este mundo cruel y negador, yo creo que es formidable. Cualquier cosa, cualquier cosa que uno se proponga y lo logre, realmente es formidable. Así que imaginate que justo me toque a mí ver cómo puedo colaborar o ser posibilitador para que un atleta pueda ser campeón provincial. Realmente es algo que no ocurre todos los días. Entonces es donde nosotros, los entrenadores, nos ponemos tan contentos. Sin dudas que no. Tengo entendido, como vos decís, que el año pasado hiciste un estudio de coaching ontológico, como así también un seminario en Estados Unidos. Contame un poco de esas experiencias. Bueno, el curso de coach, el coach deportivo, yo lo hice en el 2018. En el 2019 encaro un proyecto de coach ontológico profesional, que es mucho más poderoso, al cual respeto mucho, estoy estudiando mucho para poder sobrepasar los niveles y realmente recibirme. Porque uno es una carrera de un año y lo otro es una diplomatura. Donde lleva mucho más estudio y mucho más involucrarte realmente con el tema del coach. Y bueno, en esto estoy, ¿no? Este año es un año duro, pero estoy en vigencia todavía estudiando y, bueno, esperando que este año me pueda recibir. Y lo del seminario de Estados Unidos, bueno, surgió el viaje. No es algo que conseguimos una oferta. Fue una cosa así difícil, pero en un momento yo tenía planeado viajar a Estados Unidos y, bueno, me salió el viaje en junio. Bueno, pasaron mil cosas para que... Mi mamá hasta tuvo un accidente y tuvo que venirse desde Chaco a Córdoba. Fue una cosa, realmente una movida muy grande, muy sacrificada para todos. Tanto para todos mis familiares como para mí, para que yo me pueda progresar, pueda hacer algo distinto. Que también soy los únicos técnicos en la República Argentina que tiene un seminario con Pedro Díaz y con Leonel Visiedo. Que Leonel Visiedo, lamentablemente, ya se nos ha ido, ¿no? Se falleció. Justamente son las cosas feas que me pasaron este año, por ejemplo. Pero bueno, fue el último curso que dio Leonel Visiedo junto a Pedro Díaz. Así que todas esas cosas me tocaron a mí. Y no puedo decir qué suerte, sino a lo mejor un poco de energía, un poco de que yo busco que las cosas me salgan. Y tardo, temprano, a veces con muchos sacrificios, pero salen. Ese seminario a mí me sirvió muchísimo. Progresé muchísimo. No sé si... Todos son tan distintos que... Progresé tanto que cuando yo estuve después con el profe Roca en Nueva York, ya fue en el siguiente seminario. Ya lo tomé como un plus. Ya era como la frutilla de la crema. Porque lo más importante lo había vivido con don Pedro Díaz en Estados Unidos, en Miami. Así que bueno. Era más... No era más de lo mismo, sino que era... Completar más todavía lo que uno puede saber del boxeo con respecto a la pedagogía y a la enseñanza. Que es lo que me interesa a mí, ¿no? Como entrenador. El tema del idioma. ¿Cómo lo manejaste? ¿Te da bien con el inglés, más o menos? Yo me llevo... Me llevo bien con el inglés. Me cuesta, pero me llevo bien. Y en el aspecto del boxeo, ya... Como los videos de internet y un montón de otros cursos, como el curso AIBA, que usan mucho inglés, ya estoy familiarizado, digamos. No hablo perfectamente inglés porque te estarías mintiendo. Pero sí, entiendo mucho y ya puedo yo hablar al... Cuando es técnico el inglés, es fácil para mí. ¿Viste? Let's write, los hook, uppercut. Son cosas que medianamente, con números y letras y algunas coordenadas, es fácil de entender, digamos. Sería distinto si yo tuviera que tomar un curso de psicología, por ejemplo, en inglés. Ahí estaría complicado. Pero en el caso este del boxeo, como uno está tan familiarizado, y no olvidemos que el boxeo es muy práctico. Es muy práctico, sumamente práctico. Entonces, en eso, sí podía entender y me llevaba bien con el idioma. Entiendo. Vos recién decías, como todos sabemos, un 2020 complicado. Termina el 2019. ¿Qué objetivos te planteaste para el 2020? Bueno, nosotros teníamos... Creo que yo y toda la humanidad tenía objetivos planificados para el 2020. Pero bueno, todos teníamos un plan. Como dice Tyson, todos tienen un plan hasta que reciben el primer golpe. Bueno, el 2020 empezamos muy bien nosotros con las coordenadas de campeones provinciales, pasarlos a nivel profesional, de recibir varios profesionales, de enderezar la carrera de algunos profesionales también, que venían de otros lados, de hacer cursos, seminarios y viajes, de visitar provincias, de hacer campus, de... Yo ya me había inscrito incluso para... para los Juegos Olímpicos, lo que se iba a hacer en Buenos Aires, que era como... Ay, que no me puedo recordar ahora. El pre-olímpico, una cosita así, ¿no? O sea, estaba inscrito, estaba inscrito también para los Juegos en Tokio, yo me había inscrito, o sea, tenía un montón de planes, ¿no? Estaba inscrito en un montón de lugares para poder seguir, pero bueno, nos atravesó esto que es la pandemia y todas las prohibiciones que se vinieron luego, y entonces tuvimos que cambiar el chip y hacer otra cosa. Y en este tiempo, ¿cómo te estuviste manejando? ¿Algo bastante complicado? Porque como vos decís, la mayoría de los deportes prohibidos, salvo ahora que se están empezando a debilitar algunas cosas, pero al principio todo estaba frenado. Sí, la verdad que el panorama está complicado hasta hoy en nuestros días, hasta hoy día. Empezó fuerte pensando que todo el mundo quizás pensaba que iba a pasar rápido, pero bueno, no. No pasó rápido para nada. Pero empezamos a trabajar, yo particularmente empecé a trabajar más como un coach, porque ¿qué pasa? La parte técnico-táctica, la parte práctica-técnico-táctica de la técnica, de la estrategia, era muy difícil enseñarla por internet. Entonces íbamos a la parte física, la parte emocional, psicológica, para mantener, hacer un mantenimiento, ¿viste? La técnico-táctica es muy práctica. Poner la mano acá, hacer esto, hacer el otro, el paso, cómo es el paso, dónde va el peso del cuerpo para hacer el paso, cosas que por internet está duro, está duro. Pero la parte emocional, la parte de la preparación física, que son chicos que ya están físicamente, entrenados y conocen los ejercicios, fue un poco más llevadero. Y después, también con el uso del Zoom, con el uso de los celulares, con el uso de ese tipo de telepatía que tenés con la gente que uno entrena, con los entrenados, empezás a poder hacer más cosas técnico-tácticas. Pero recordemos que estábamos nosotros, digamos, arrancando esto sin nada, ¿no? Nosotros, yo no sabía usar bien, bien, bien los medios virtuales para dar clases, para dar indicaciones, para transmitir planificaciones completas. Entonces, todo eso fue evolucionando. Y hoy, hoy yo estoy, entreno en plazas, en lugares abiertos, con los chicos, con los entrenados, uno, dos o tres personas, voy entrenando y voy trabajando a cierta distancia, con el protocolo, a espacios abiertos. Es lo poco que estoy haciendo. Pero ya estoy trabajando la técnico-táctica hace un tiempo, de la manera presencial. No todos los días, dos veces a la semana, una vez a la semana. Pero lo importante es que estamos trabajando, que ya no está en veremos el asunto. Bien. Vos recién mencionabas el hecho de, porque es bastante contradictorio, ¿no? Está habilitado los gimnasios ahora de manera prohibitoria, por suerte se han habilitado, pero está prohibido el boxeo. Un contexto bastante particular. Sí, es difícil de... Nosotros hemos sufrido, porque nosotros, acá no se trató un tema importante, que era el trabajador del boxeo. Digamos, el boxeador profesional tiene un trabajo que es, por ejemplo, vamos a decir, un oficio, o un profesional como panadero. Pero el extra de ser boxeador profesional, ¿sí? Es muy importante para su familia. Y el entrenador de boxeador profesional también tiene un ingreso por la pelea profesional del pupilo. O sea que nosotros, los entrenadores de boxeo, que teníamos varios pupilos, que teníamos nuestro gimnasio, teníamos otras cosas, se ha deteriorado todo, porque en ningún momento pudieron organizarse. O sea, podía trabajar un obrero de la construcción, pero no podía trabajar el boxeador yendo a entrenar. Estaba medio disociado el tema. Tomaron al boxeo como una cosa recreativa que por ahí no generaba dinero y no, sí genera una entrada muy importante para la familia. En este contexto de pandemia deberían haber sacado un protocolo con mucha anterioridad de los boxeadores profesionales y sus entrenadores profesionales. Nosotros nos ganamos la vida trabajando con esto. Llevamos 150 días sin ese protocolo. La verdad que es algo que no lo voy a entender nunca por más años que pasen, porque no se ha tomado con seriedad que nosotros tenemos un trabajo y que la gente que trabaja no está trabajando y que se trabaja para generar ingresos para la alimentación, para las cosas básicas, ¿no? Vos recién mencionabas, como decías, 150 días. Los primeros días, imagina que era un poco más fácil acompañar al boxeador en lo que tiene que ver con la contención. ¿Cómo se hace después de 150 días? Y bueno, mirá, esto es como todo. Un boxeador que realmente el que tiene un porqué no importa el cómo. lo dice Fredel Nietzsche. Nietzsche. O sea, cuando vos tenés un porqué, no importa cómo vas a ir a entrenar o cómo vas a hacer o cómo, si es por internet, si es por acá, si es por abajo, si es por arriba. Si vos querés ser boxeador, si vos querés ser campeón, lo vas a hacer. O sea, la pandemia es una circunstancia más de la vida, como puede ser una enfermedad, como puede cruzarse, como te puede tener un accidente, como, pero el que está en el boxeo y está con la cabeza metida de que va a ser campeón, va a ser campeón. Yo, por ejemplo, como entrenador, la pandemia no me generó una duda de que si yo voy a seguir con el boxeo o no, o la pandemia no me generó una duda como si yo voy a tener o no un campeón del mundo. Yo lo voy a buscar hasta el final de mis días y el boxeador lo va a buscar hasta el final de sus días y ahí no vamos a encontrar los dos. El que pase la pandemia y siga entrenando, ese es el campeón. Esa es una realidad. Lo demás es dibujo, lo demás para mí es todo dibujo, porque el que se queda, el que no puede sobrepasar esto y se queda, es porque no tenía que ser. Lamentablemente. ¿Conocés la historia de Vinny Paciencia? La historia de Vinny Paciencia la conocés. Persever y Trenfaras diría el dicho. Claro, ¿lo conocés a la historia de Vinny Paciencia? ¿Lo conocés al boxeador que tuvo el accidente? No, en este momento lo escuché, pero no se... Bueno, como un día cuando puedas ve la película o lee lo que le pasó y vas a ver. Cuando todo el mundo le decía que no iba a boxear, que no iba a poder boxear, él siguió trabajando y bueno, y boxeó y lo logró. Hay mucha historia de eso. Hablando un poco de también este 2020 y lo que se viene un poco más, vos dictás un seminario, ahora vía Zoom por estas circunstancias, pero dictás un seminario de boxeo. Contame un poco de eso, de solamente para boxeadores, cómo... ¿en qué? ¿Cómo te llamas? Contame un poco. Viendo todo lo que nosotros como técnicos y boxeadores y como lo que somos, digamos, la familia del boxeo, estábamos como... No había muchos cursos, no había ni siquiera para hablar de boxeo, entonces preparé un seminario que yo suelo darlo, que está homologado por la República Oriental de Uruguay, también la Federación Correntina de Boxe tiene el aval provincial, digamos, ellos después toman una evaluación y ya se hacen directamente técnicos de boxeo de la provincia, a su vez eso es también técnicos nacionales porque por el lugar de donde se genera la licencia, y bueno, entonces dije, bueno, lo voy a abrir al público, yo lo tenía solamente para instituciones, digamos, cuando Uruguay me lo pedía, cuando Corrientes me lo pedía, cuando alguna otra provincia me lo pedía, y ahora se está como abriendo el panorama a otras provincias que me están pidiendo que yo conocen el profesional, gracias al laburo, a la dedicación, conocen el profesionalismo, saben de qué se trata el programa, yo les mando el programa a las provincias, las provincias lo aceptan y ellos después personalmente a la gente que toma el curso le toman una evaluación, muchas provincias lo están haciendo, una evaluación y ahí más o menos, no sé, ellos le dan un curso más, una cosa así, le otorgan la licencia provisoria hasta que puedan hacer la de la Federación Argentina, no sé cómo es, pero estamos trabajando para la educación del boxeo, trabajando para que no nos quedemos ni en el tiempo, ni en la pandemia, ni en nada, yo quiero que se entienda que la idea mía es colaborar, yo como digo siempre no enseño nada, siempre solamente comparto lo que yo vi y aprendí en otros lugares, nunca enseño, es como que no, yo no imparto nada, voy, cuento, cómo se entrena acá, cómo se hace acá, cómo se hace allá y los entrenadores con su apunte van anotando lo que a ellos les interesa recordar para en algún momento aplicarlo si les interesa y si ellos creen que sirve, esa es mi forma, que respeto a todas las opiniones, yo simplemente cuento lo que vi y muchas de las cosas que vi yo sé que les va a servir y van a poder ellos explayarse, van a poder seguir enseñando, esa es la idea y como hay tan poco curso de boxeo, digamos, ahí está el curso oficial de la federación, pero después no hay otro alternativo como para ir haciendo algo, estudiar algo de boxeo, casi no hay y el mío es bastante completo, yo lo tengo con un programa bastante amplio, muy accesible y bueno, de otros países también lo están tomando, así que tengo el apoyo de muchas provincias, de mucha gente amiga y yo simplemente soy un docente que lo que hace es compartir conocimientos y me tuve que reinventar por esta pandemia porque yo, imaginate que tenía un gimnasio y después otro gimnasio que soy en sociedad, pero llevamos 160 días cerrados ya prácticamente, así que si no hacía algunas cosas de esta estaba prácticamente sin trabajo. ¿Cómo se hace cuando, por ejemplo, quiere tomar el curso alguien que no conoce nada de boxeo, cómo se lo va llevando durante las clases? Nosotros tenemos, el curso tiene dos ciclos, uno que es ciclo básico que es para cualquier persona y después viene el ciclo de especialización. La mayoría lo toma completo porque como el ciclo básico es un ciclo internacional también de cómo se enseña por ejemplo la base científica del boxeo cubano, yo la explico, la comparto, videografía, PDF, video y la gente va como incursionando y luego viene el ciclo de especialización que es la especialización no del atleta sino del entrenador porque cada entrenador es especialista en algo, por ejemplo, yo soy especialista en ataque y contra, o sea, lo que es ataque y contra golpeo y después mi especialidad es soy fundamentalista del boxeo, yo fundamento por qué cada cosa, cómo y cuándo, ¿sí? Hay otros técnicos que tienen otras cualidades, por ejemplo, son motivadores o arengas, entonces cada atleta se va llevando con su entrenador, ¿no? Hay algunos que son mucha arenga y poca fundamentación, eso no significa que no tengan resultados y que no sepan, eso no significa nada, simplemente los entrenadores se van especializando y como yo uso la fuerza de la naturaleza siempre, siempre a favor y no en contra, hago que cada entrenador le tiro las consignas y hago que él mismo se dé cuenta cuáles son las cualidades más importantes que tiene y cuáles son las que puede desarrollar más y las que tiene en menos proporción para que las pueda elevar también y así todo entrenador sea cual fuere siempre sube a un siguiente nivel. Bueno, para ir cerrando vos tenés una relación bastante linda con Barrio Villa Libertador, con varios campeones por ahí. Sí, 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 tuve muchísima suerte de que me han elegido los chicos ahí varios en Villa Libertador y que sí, tuve varios campeones ahí, nosotros hemos hecho festivales ahí y hemos trabajado duro en Villa Libertador en tiempos antes de la pandemia y ya en los antes, ¿no? 2016, 2015, 2014, 15, 16, 17, 18, hemos trabajado muchísimo y sí ha resultado Villa Libertador es un barrio de boxeadores. Así que ha hecho, hay muchos campeones ahí y aún ahí están escondidos muchos campeones que van a surgir. Estoy seguro de eso. Simplemente que a veces tienen que encontrar el lugar exacto para ir a aprender a boxear para que el boxeo sea un desarrollo y no algo tan rápido, que tenga pedagogía y tiempo de enseñanza. El ciclo básico del boxeo, caminar, saber defenderse, respetar los tiempos de la pedagogía y la enseñanza son sumamente importantes. El boxeador es como un pastel, si lo sacás antes está crudo, si lo dejás mucho tiempo se pone duro, ya no sirve, se quema. Entonces es muy complicado incluso para los entrenadores sacar un uno ahí, a punto. Así que es tiempo y constancia y trabajo. Y nosotros ahora en esta época, en este año, en estos años que corren, empezamos a trabajar de más chicos porque nosotros teníamos un promedio que empezaban el boxeo a los 14, 15, 18, 20 años. Hoy ya tenemos la posibilidad de trabajar más antes, por ejemplo, 8, 9 años y bueno, con suerte y ir relacionando a los jóvenes con el boxeo también. Eso ha cambiado y realmente ha sido muy bueno, muy importante. Bien, bueno, vamos a hacer la última y después le vamos a dar la posibilidad a la gente de que si tiene ya algunas preguntas. ¿Cómo ves el boxeo acá en la provincia de Córdoba? El boxeo en Córdoba es fantástico, somos una de las provincias no solamente en la parte de boxeo sino institucionalmente, tenemos una federación poderosa, correcta y después tenemos también entrenadores muy buenos y bueno, fíjense cómo va la cosa, ¿no? ¿De dónde empecé? Instituciones, boxeadores, también tenemos la Asociación de Técnicos de Boxeo que es una institución que pecha y trabaja por el boxeo y los entrenadores y fíjense el resultado, qué buena camada de boxeadores porque ahora estamos nosotros en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, yo creo que se maneja así, realmente Córdoba está en una muy buena posición, obviamente que hoy bajamos todos de nivel, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, hoy no hay medición, pero se podía ver claramente en el 2019, en los nacionales, se podía ver todo esto de que Córdoba es poderosa y fuerte. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas y si quiere hacer la gente algunas preguntas, nos esperamos que se animen un poquito. Hay bien escrito algo, pero... Gran persona y grande entrenador, el cofeo te dice Roberto Maxi. Guille también está tirando buena onda, muchas gracias Guille por todo. ¿Qué te pareció la pelea de Beto Palmetto? Pregunta Guille. ¿Cómo? ¿Qué te pareció la pelea de Beto Palmetto? Pregunta Guille. Y la... No pude verla completa, no pude verla completa lamentablemente, pero lo que vi, lo poco que vi, Beto presionó, presionó y el otro muchacho no pudo hacer lo que vino a hacer, quería hacer, pero realmente no pudo hacer y bueno, ganó Beto, ganó Argentina que es importante y lo bueno. Este Beto es un tipo excepcionalmente comprometido, disciplinado, realmente tiene una conducta que puede ser envidiada por un montón de boxeadores, yo lo conozco personalmente a Beto y la verdad que el tipo entrena, tiene unas agallas enormes y tiene una conducta privilegiada, pero porque él se la ha puesto, ¿no? Él ha trabajado para que esto de anoche y lo que viene, porque realmente tiene futuro, sea para él y sea para el país, porque él está como representante cada vez que, si se le da la pena al título del mundo, que yo creo que se le va a dar, está como representante y bueno, sabemos que Beto en las condiciones que está como estuvo anoche, que yo pude verlo poco, pero no me hace falta, ¿sí? No me hace falta verlo de manera completa, sí, me gustaría y lo voy a hacer cuando tenga el tiempo, pero lo poco que vi estaba muy bien preparado y eso no hay con qué darle, con eso no hay contra. Bueno, ahora yo me tomo el atrevimiento de hacerte una pregunta, ¿cómo ves al boxeo de cara a los Juegos Olímpicos? Bueno, ahora tenemos esta circunstancia que frena un poco todo y lo complica, pero ¿cómo lo ves de cara a los Juegos Olímpicos de todo? me preguntás con respecto a Argentina o a otros países? Argentina, Argentina. Y bueno, Argentina yo creo que se va a enfrentar como casi siempre a algunos problemitas de nivel económico, porque sabemos que otros países tienen un destinado, un dinero más importante a la preparación, a la contención, a la alimentación, a los boxeadores. Eso es un problema ya, pero nosotros con el equipo que está hoy en la selección argentina que son colegas excepcionales, gente que sabe realmente lo que hace, que le pone mucho corazón, yo pienso que tenemos un futuro muy bueno, pero también depende de otras circunstancias que son el presupuesto que ellos puedan manejar para la preparación de los atletas. Eso es algo que no podemos negar, el boxeo no es fútbol, al no generar mucho dinero no hay para darle, ¿no? Entonces, nada, yo pienso que ellos en muchos aspectos están recortados, que ojalá que de cara a estos juegos se le pueda otorgar, pese a la lamentable situación que está viviendo el país con esta pandemia, se le pueda otorgar un poco más de recursos para que nos traigan alegrías que también son buenas para combatir el COVID. La alegría, la fuerza, el día a día. Sí, sin duda que sí, el deporte es una desconexión muchas veces para la gente, entonces sería bueno que dé algunas alegrías. Sí, sí, que reactive. Bueno, vamos a ver, Walter, también dice unas lindas palabras. ¿A qué edad comenzaste con esto? ¿Fue algo que te gustó desde chico? Pregúntale. ¿Con el boxeo o con ser entrenador? Interesante, con ambas, con ambas. Bueno, yo empecé con el boxeo como a los 14, 15 años, empecé a boxear en mi ciudad, empecé a practicar, ir a los entrenamientos, siempre me gustó, mi papá era era fanático, me llevaba a ver boxeo al club Atlético Alveal en Chaco y bueno, recuerdo en esas noches haber estado en las butacas y ir esquivando los golpes a los 5, 6 años, de ahí, porque mimetizado con el boxeador que esquivaba y golpeaba y esquivaba y golpeaba. Íbamos a ver un boxeador y gran persona, Raúl Sánchez, que mi papá era fanático, que bueno, pelea con Julio César Vázquez después en el, creo que, si no me equivoco, en el Luna Park, creo que pelea el zurdo contra el zurdo Vázquez, ¿no? Que venía en ascenso y bueno, este muchacho, Raúl Sánchez, era un muchacho muy fuerte, muy poderoso que boxeaba, boxeaba relativamente bien para su época, para su tiempo y bueno, mi viejo lo íbamos a ver a él y a muchos más, Sánchez, incluso que son parientes de la Cobrita Sánchez, una familia de boxeadores de él y Sánchez, entonces lo lo conozco yo de ahí, de ahí viene mi afición por el boxeo y luego ya la práctica del boxeo y en el 2001 cuando yo me vine a Córdoba por una cuestión económica en mi casa, en mi familia y el país en una crisis, fíjense como la crisis me cambia, me cambia en positivo, me vengo a vivir a Córdoba, busco trabajo, estudio y salgo adelante y esta otra crisis me ha cambiado, esta pandemia me ha cambiado y tomé la iniciativa de hacer cursos, seminarios, de estudiar más y reinventarme, me tuve que reinventar otra vez acá, hoy, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Sí, hay que buscarle la vuelta cuando se complican las cosas, hay que buscarle la vuelta. Bueno Octavio, te agradecemos por la nota, por el tiempo, seguramente nos dejaremos viendo pronto y ojalá que con el boxeo ya habilitado y con mucho crecimiento. Yo te agradezco mucho tu tiempo, muchísimas gracias gracias a la revista de Por Vox, a Guille Colomba, a toda la gente que apoya este medio y bueno, mucha fuerza para vos, para Guille, para seguir haciendo lo que nos gusta y bueno, reinventándonos ahora con esta entrevista online, te deseo muchísimas más y que nos podamos conocer en algún momento cuando todo esto pase, te invito yo al café. Dale, dale, lo tomo, lo tomo entonces. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Octavio con una gran nota, una situación bastante complicada para el boxeo hoy, pero ojalá que todo se acuérmeme pronto. y y y y y